porque no respondo. Oye, a ver, mientras abren la señal en la conferencia de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, déjeme mencionar el caso de Norma Piña, porque también se va a venir el maestro Ricardo Sevilla con este tema. Han circulado en redes sociales fragmentos de un discurso de la presidenta, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, la amiga de Alito que se que lo invita a cenar, la señora que no sé en qué condiciones le reclamaba a Alejandro Armenta cuando era presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Norma Piña dice que están abiertos en el Poder Judicial a entablar un diálogo real. La pregunta es, ¿cómo se dice con qué autoridad moral? Si es una interlocutora saludable en este proceso o debe renunciar? vea y escucha. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Bueno, no solamente me voy a detener aquí. Norma Piña, después de decir que están dispuestos al diálogo real, fue con Carmen Aristegui a tirarse al piso y hacerse la víctima. Sí, con carla en Aristegui. Escuche. De una venganza del Ejecutivo frente a acciones del judicial en este sexenio. ¿Qué diría frente a eso? Mire, yo considero que no tenemos por qué caer en este tipo de narrativas. Esto es más profundo. Es el establecimiento de un sistema de justicia. Tengan el eje en el centro de las víctimas. Eso es por lo que nos tenemos que preocupar y ocupar. Eso es lo importante. Establecer con bases abiertas, con datos específicos, cómo podemos mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Yo creo que sobre eso tenemos que enfocarnos. Usted ha impulsado estos foros, 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, y ahí hay cosas muy crudas, lo hemos aquí comentado ampliamente, y al final de cuentas estamos frente a esta realidad de un poder judicial en donde parece que la coincidencia esencial es que se requiere, sí, hacer una reforma o reformas varias. En este momento del proceso, Norma Lucía, estamos con esta coincidencia, sí, bastante amplia de que algo hay que hacer. Y ahí hay una reforma propuesta por López Obrador, y la pregunta es si esa es la reforma necesaria para resolver las cuestiones que derivan, entre otros, de estos 14 foros. ¿Qué me dice usted? Yo le podría decir con más de lo que llevamos hasta este momento, incluso hoy tenemos otro foro en Jalapa, en Veracruz, perdón, en Veracruz, donde hemos decopilado más de cuatro mil quinientos testimonios, y donde hemos analizado y hemos entendido que el problema real del sistema de justicia no se encuentra propiamente en las decisiones terminales de los jueces. Es mucho más profundo. Empieza desde el policía, los fiscales que atienden a las víctimas. Ah, no, bueno, no, bueno, bueno, Norma Piña dice, nosotros no somos el problema real. El problema viene desde abajo. No, olvídese usted de los millones que tienen asignados para anteojos, o para vestuario, o para transportación. No, 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 eso, o para la fiesta del día del padre, o para la fiesta del día de la madre. Pero, ¿habrá diálogo real cuando ha politizado tanto sus relaciones, Norma Piña?